Hoy vamos a retrapar y operar el gran maja con el drone Como pueden ver, la sala de operaciones ya está perfectamente preparada Pero falta el paciente del gran maja Y por eso empaquetamos nuestro drone Hemos construido una jaula en el drone Podemos sumergir esta jaula en el agua Y lo mejor de todo es que después podremos atrapar a nuestro pez Aquí hay un dispositivo de lanzamiento Y luego tenemos a el gran maja Y podemos operarlo amigos Pero lo más importante por supuesto es este pato azul Porque es nuestro anzuelo para el gran maja Esperamos que el gran maja coma a este pato Que sabe y huele a carne Luego tendremos a el gran maja aquí con nuestros niños Yonado Pero lo increíble es que todos ustedes darán like por este asombroso artilugio Y ahora vamos a salir y probarlo con todos ustedes Para que vean como funciona Lo pueden ver, nuestro dispositivo está listo La cesta está fijada a esta cuerda Esta cuerda está en el mecanismo de liberación Y chicos tenemos un piloto de prueba Nuestro piloto de prueba Él ha preparado nuestro pato, lo pueden ver Y por eso escriban ahora mismo pato en los comentarios Y asegúrense de dejar un like por el pato P-A-T-O, P-A-T-O Flexi, enciendo el drone y luego dejamos caer a este amigo El drone ya está en el aire y nuestro dispositivo funciona No estamos haciendo nada Y este dispositivo se bajará automáticamente Amigos, ¿están listos? Y que ahí después estará el can... ¡Aaah! Funciona chicos Nuestro dispositivo empieza y vuela Y ahí después cabe el canmaja Y luego lo traeremos a casa volando Tenemos una misión más Y es encontrar a el canmaja chicos Por eso ahora volamos a cada lago cerca de nosotros Y lo ven ahí adelante Ya hay un lago Y solo espero que encontremos algo ahí Tal vez tengamos suerte Y encontremos a el canmaja justo en el primer... Una de las dos amigos No lo sabemos ¡Aaah! Pero ven justo acá adelante Está el lago Está la vuelta de la esquina ¡Aaah! Tampoco es muy grande No, pero definitivamente Podría haber un el canmaja ahí La posibilidad de que veamos al canmaja Aquí es definitivamente muy alta Me fijan de más No miran en el profundo Espero que sí Vale, hombre, mira ¿Ves esa sombra gigante? Es realmente... ¡Wow! Eso es ¡Oh, Dios mío! Espera, espera ¡Bloop! Espera un momento Eso era Bloop Nadó por esa esquina Síguelo, hombre Definitivamente tienes que volar detrás de esos árboles ahora Chicos, tuvimos suerte la primera vez Pero no era el canmaja Era Bloop Definitivamente queremos atrapar a el canmaja con ustedes hoy Pero ahí estaba Bloop en el lago ¡No puede ser, hombre! Necesitamos al canmaja Sí, pero ¿sabes qué es bueno? ¿Eh? Sí, tienes razón Lo bueno es que donde está Bloop También podría estar el canmaja ¿Cierto? Hombre, chicos Miren, Flexi Hay algo allá abajo ¿Qué es eso? Hay algo rectángulos en el agua Y verde, ¿qué es eso? No tengo idea Me acerco ¿Qué tan grande es eso? ¿Qué hace algo así en un lago? Como si fuera un snorkel o algo así Ya sabes Como para bucear Un snorkel ¿Me estás diciendo que hay alguien allá abajo Respirando por ese aparato? Sí, Bloop ¡Aparato! ¡Bloop! O quizás es el lugar de alimentación de Bloop Si saben qué es esto, chicos Háganoslo saber Queremos saberlo Y denle like Pero lo bueno es que hemos encontrado a Bloop Y ya saben Bloop y el gran maja Siempre están juntos Pelean juntos Nadan juntos De todo Y estoy volando por todo el lago 360 grados Lo saben, hombre Quizás veamos algo Quizás tengamos suerte Quizás tengamos suerte Y el gran maja Y el gran maja esté ahí Entonces podemos atraparlo ahora mismo Y operarlo de una vez Estoy tan emocionado Hombre, parecemos doctores Doctor Cayman Doctor Flexi Chicos Exacto Por eso sintonizaron Ok, espero, espero, espero Definitivamente vamos a encontrar a el gran maja Hombre, ya encontramos a Bloop Tal vez también falten Kraken o Sea Eater También podría ser Y ven, el lago no es enorme Espera Esto significa que en algún lugar Ahí hay dos postes Ven, a la izquierda y a la derecha Exacto Dos postes Justo vimos uno Ahora dos Uno para Bloop Uno para el gran maja Hombre Entonces tal vez tengamos mucha suerte Justo en el primer lago Ay, qué increíble sería, chicos, hombre Si encontramos a el gran maja Ahora tomamos el primer lago Salimos con nuestras canastitas Nos sumergimos Y esperamos poder sacar a el gran maja ¡Aaah! Sí, porque estoy tan caliente Definitivamente quiero ahora mismo a el gran maja ¡Oh, oh, oh! Bloop, Bloop otra vez Bloop Es Bloop Es Bloop del corazón Voy a volar directamente de nuevo Tal vez nos guíe hasta el gran maja Se ha escapado Se ha girado a la derecha ¿Lo visteis, chicos? Pero el lago es tan pequeño Y visteis lo grande que es Bloop La pregunta es ¿Hay siquiera espacio para el gran maja? Tienes razón ¿Qué pasa si el gran maja está en otro lago? Sí, y no en ese Porque Bloop ya está ahí Y no hay espacio para otro pez de lago Tiburón, pez, monstruo ¡Aaah! Eso significa que aún tenemos otros lagos cerca Podríamos volarlos ahora mismo Tenemos un dron Tenemos la batería llena Tenemos motivación Nos tenemos a vosotros Y tenemos muchísimos likes de vosotros Y nuestro objetivo Es atrapar a el gran maja Y luego operarlo Ese es el objetivo de hoy Incluso tengo un estetoscopio aquí Estoy tan emocionado Realmente quiero abrir a el gran maja Y nuestra mesa de operaciones Ya está completamente preparada Ya la visteis todos Espera, los patos también Se están yendo Se están yendo Pero hay patos ahí De verdad hay patos ahí ¿Cómo? Hermano, ¿y el gran maja o Bloop Aún no se los han comido o qué? Y nuestro perro también es un pato Y aquí espero que todos estén escribiendo pato en los comentarios Y dejando un like por cada pato El círculo se cierra, chicos Pero espera Eso significa que La sangre del señuelo pato no funciona con la sangre Porque si no los patos no estarían nadando aquí Sí, pero se están escapando Ahora dando lejos Sí, pero aún están vivos Sí, están vivos La sangre no los ha devorado Porque la sangre no le gustan los patos Le gustan los patos Pero a él, Pratmaer, le gustan los patos Volamos de inmediato al siguiente lago con ustedes, chicos Mira, ¿dónde está el siguiente lago? Ahí detrás de las casas Sí, tenemos que volar unos 10 o 20 segundos Amigos, no cambien de canal, chicos No cambien de canal Porque volamos ahora al segundo lago Y tal vez tengamos suerte en el segundo lago Y encontremos a el Gran Maja Tanto suerte como ahora, ¿verdad? Sí Mira, amigo Aquí está el segundo lago Ok Ese tampoco parece tan grande Sí, pero ese ya es el doble de grande Mínimo Ojalá que no esté lleno de algas Mira, nuestro anzuelo todavía está ahí Nuestro pato Lo ven aquí, chicos Ven, ahí está nuestro pato Oh, Dios mío El pato azul es la caja con la que empezamos, chicos Vale, pero nuestro objetivo es encontrar a el Gramalo Ojalá lo hayamos logrado Ojalá haya un corneal venir Espera lo que... Oh, Maxi Es él, es él Sí, ese es Está saltando dentro y fuera del agua Espera, se ha sumergido Maldición Oh, Dios mío Ustedes lo vieron Si no lo vieron No es malo que se haya sumergido Sino que encontramos el lago correcto Oiga, chicos ¿Saben lo que significa? Ahora vamos a intentar junto a ustedes Pescar a el Cramaja de este lago Con nuestra jaula en el dron ¡Hombre! Mira, lo que atrapemos con el Cramaja es tuyo ¡Ah! Dios mío Encontramos el lago correcto Nuestros cebos Nuestro pato Aún está allí columpiándose ¡Ah! Dios mío Debo tener cuidado Tenemos que hacer un plan ahora ¿Cómo podemos bajar esto Para que vea el pato Y pescar a el Cramaja? No lo sé ¿Dónde es mejor deslizar al pato? Sí, esa es la pregunta Exactamente Y él acaba de sumergirse Y luego saldrá a la superficie de nuevo ¡Bien! Deberíamos ir a la izquierda o a la derecha O simplemente bajar justo en el medio ¡Bien! En el medio del lago Tenemos la mejor oportunidad ¿Verdad? Creo que en el medio realmente Tenemos la mejor oportunidad Desde ahí se puede ver al pato Desde todos los ángulos Luego se irá volando Nadará a nuestra cesta Y después volaremos Y el pato es azul Tiene siete ojos Quizás lo vea de inmediato Y salte en la cesta Y finalmente lo habremos atrapado Ese Elcrán Luego Elcrán operará Amaya, gente Y luego lo lanzaremos Y ahora Esta es la posición perfecta En el centro Hombre, ¿bajamos o qué? Sí, claro Como dije En el centro Desde ahí puede ver Oler al pato Desde cualquier lado Bien, chicos Solo tengo que volar con cuidado Porque si vuelo muy rápido Hacia adelante Nuestra cesta se balancea No solo eso Y si vuelas muy bajo La cesta entera Cae al agua Sí, este es un lugar especial Tiene que ir al agua Solo que nuestro dron No puede caer ¿Lo vieron? Solo frené de golpe Cuidado, camarógrafo O perderás nuestro pato Chicos, el pato aún está en la cesta Muy, muy importante, chicos Y todos levanten un poco más Estoy en la mancha de agua Dios mío, sí Muy bien Tengo que subir Sí, lo tengo Está dentro Esto es LKMA Chicos, el pato se fue Y tenemos el pez en la cesta Como equipaje LKMA, espera Eso es mi LKMA Por supuesto LKMA En agua siempre se me va grande Cuidado No puedo volar así de brusco flex Ahora lo atrapamos Ahora puedes golpearlo, claro Chicos, denle like Finalmente lo atrapamos Tenemos a Baby LKMA Hoy vamos a operar A Baby LKMA Dios mío Espera, pero ahora Debes ser cuidadoso Al volar Porque ya no tienes un pato Allí abajo Sino que tienes un gran pez El canaja Cariño, Kamao Vean, cuando vuelo despacio Esa cesta tampoco se balancea tanto Eso significa que debes volar con cuidado Porque lo peor sería Que dejáramos caer el pez otra vez Sí, de ninguna manera Volaré muy, muy cuidadosamente Solo necesito volar un momento Lo peor sería Que dejáramos caer el pez otra vez Sí, de ninguna manera Volaré muy, muy cuidadosamente Solo necesito volar un momento Echa un vistazo rápido ahora, Flex No sé si voy a volar Contra el árbol O contra el edificio Espera un momento Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Hombre Oh Dios mío Vía libre Mira, perfecto Tipo formación en fila También diría que el pez Debe regresar al cuartel general Lo antes posible Flexi, hombre Hay ráfagas de viento A esta altura Debemos tener cuidado Mira, también puedes ver Que el pez todavía se agita Hombre, su aleta trasera Y lo bueno es que el pitch Todavía está aquí No podemos perderlo Podéis verlo Y eso es lo más importante Porque quiero realizar la operación hoy Tienen que dejarnos un like Por nuestra valentía Al transportar a pitch con el dron El pez volador Viejo Flexi Hombre, esto no lo habéis visto en YouTube ¿Verdad? Esto solo lo veis aquí ¿En qué? Nosotros Oh, hombre Oye, si vuelo bruscamente Y el pez simplemente está fuera de la imagen Y ya pensaba que iba a caer Pero no, sigue en la cesta Vale, ¿sabes qué? Diría que volamos de vuelta ¿Verdad? Y luego aterrizamos Sí, por favor Sí, Loki Hemos capturado a él Cambaja Oh, hombre El pez tiene que venir con nosotros Chicos Estoy tan emocionado Hombre Estoy tan listo para abrirlo Y diría que entonces conseguimos el pez Y va directo a la mesa de operaciones Volamos directamente, chicos Y luego lo lanzamos No se vayan, chicos Ahora lanzaremos el pez ¿Verdad? Sí, exactamente Lo veis, chicos Ahí estamos Oh, sí, 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 sí Oh, hombre Dios mío, Flexi ¿Y cuándo lo vamos a lanzar? Por supuesto Tengo que tener cuidado No debe balancearse demasiado Y luego lo lanzamos de inmediato Y no debe aterrizar en un árbol Tienes razón Tienes razón ¿Cómo vamos a bajarlo de un árbol enorme? Primero tenemos que encontrar el lugar perfecto Para que esta canasta caiga directamente al suelo Y no en el árbol Para que podamos agarrar el pez al instante Por eso nada de árboles Tiene que ser en algún lugar plano Importante, gente Un poco más adelante Un poco hacia abajo ¿Cómo se mueve? El pez se mueve muchísimo Flexi, hacemos el sol ¿Qué piensas? Es decir lo que se pone en un lugar plano, ¿no? Mira, vamos a aterrizar en la alcantarilla ¿Verdad? Mira Mírale, vamos a atinarle justo en la alcantarilla Ah, sería increíble si lo logras justo ahí Vamos, chicos Espera 3, 2, 1 Dios mío Aún no puedo creer que haya funcionado Ah, pudimos pescar este pez con el dron Sacamos al mini ecran maja del lago Con la cesta del dron Chicos, qué impresionante es esto Ah, what the fuck Corro en el 9 gramos Casi 500 Eso significa que definitivamente necesitamos hoy el bisturí número 3 para poder atravesar su piel Flexi Definitivamente lo ven Elkan maja se ve realmente aterrador Tienen que mirar con la lupa Ah, Dios mío Tengo todo bajo control Qué miedo, Dr. K Dr. Flexi Voy a tratar de pasar primero por su piel, amigos Están con nosotros Ahora vamos a operar a Elkan maja Dios mío No olviden dejar un like Tengo muchísima curiosidad por ver cómo se ve Elkan maja por dentro Vamos, Flexi Ah, qué censurado ¿Qué está pasando aquí, hombre? Ah, espera un momento Ah, Dios mío La piel es como de acero ¿Cómo puede ser que Elkan maja tenga una piel tan gruesa y resistente? Ah, ya Apenas podemos atravesarla, amigos No pasa nada Es como Kevlar y Teflón juntos ¿Por qué no pasa nada cuando cortas con un cuchillo o un destornillador con un bisturí? Claro, porque es el verdadero Elkan maja y tiene una piel impenetrable, Flexi Ponle algo Dios mío Aquí tal vez Tal vez con esto la piel se afloje un poco Pásame el cortador de pizza Tal vez con esto podamos, hombre ¿Están listos, Flexi? Esa es una buena idea Funcionó, amigos Funcionó Logré pasar No, Dios mío Miren eso Lo logramos Realmente pudimos abrir a Elkan maja Con un corte limpio Usando este cuchillo ¡Sas! ¡Eeeh! Dios mío Oh, Dios mío, chicos Ah, ¿queréis saber qué? ¿Hay dentro de este PC de Gran Mara? ¿Qué? ¿Queréis descubrirlo? Por supuesto, quiero saberlo Y vos también ¡Eeeh! Así que ven el video hasta el final Y dale un like, tío ¡Eeeh! ¡Le like, like! ¡Eeeh! Pero por favor Ah, ¿quién va a abrir ahora el El Gran Mara Para ver qué hay dentro? Usted, Dr. Flexi, tío Yo diría, por favor, empiece ya No pierda tiempo ¡Vamos! Aquí está su paciente Y, Dr. Flexi, ¿qué escuchas? ¡Hola! ¿Qué pasa, Flexi? ¿Qué escuchaste? Oí un pato que hace cuac, cuac, cuac ¿Qué un pato? ¿Qué dices, Flexi? Eso es un pez y no un pato Es el Gran Mara No, en serio Escuché un pato Dentro del pez en el Gran Mara Había un pato La única opción que nos queda ahora Es mirar dentro del Gran Mara Con ustedes Sacarlo de este portal Pulgar arriba Luego suscríbete a este canal Suscríbete por completo Quiero saber qué hay adentro Gratis Amigos, ¿estás listo, Flexi? 3, 2, 1 ¡Oh, Dios mío! Nuestro pato señuelo está adentro El pato señuelo del dron Lo han visto Han visto el pato Estaba en este recipiente Con el dron adentro Así es como trajimos a el Gran Mara Y está en buen estado ¡Eeeh! Lucky, mira lo que tengo para ti ¡Aua! ¡Un pato! ¡Un pato! ¡Despegue de saludo! Amigos, pueden imaginar Que el Gran Mara Se tragó el pato Y el pato está bien Flexi Sí, pero ahora quiero saber Qué más hay dentro No puede ser que solo haya un patito Ya saben que el Gran Mara Come de todo Entonces definitivamente Necesitamos el cuchillo de pan ahora